Salvación de Cristo 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 Ni tampoco correré A mi Dios voy a clamar Yo reclamo mi sufrimiento Dios es el centro No hay más que se déjole Y esa luz es el lugar Por fin La relación Yo recibí Por fin Y en sus brazos te quiere Recibir Yeah, yeah Por fin La relación En Cristo yo recibí Yeah, yeah, yeah Él murió por ti Y en sus brazos te quiere Recibir Yeah, yeah Por fin Ahí las palmas, las palmas una vez más Vamos arriba, arriba Alabando al Señor Alabando a papá 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 Mi Dios es el centro Centro El centro Él murió Mi Dios es el centro El centro El centro El centro El murió Dios es el retorno No hay retorno Dios es el retorno Dios es mi ser Dios es mi centro El centro El centro Él murió Dios es mi centro El centro El centro El centro El centro Él murió Él murió Eres acepto al padre, si aquel chupito siempre soy Si el dinero no es casualidad, así que siempre te pon la visión Se ha gustado por todos lados, aquí está que quita el dolor Eres acepto al padre, si aquel chupito siempre soy Si el dinero no es casualidad, así que siempre te pon la visión Se ha gustado por todos lados, aquí está que quita el dolor Eres acepto al padre, si aquel chupito siempre soy Eres acepto al padre, si aquel chupito siempre soy Si el dinero no es casualidad, así que siempre te pon la visión Se ha gustado por todos lados, aquí está que quita el dolor Jesucristo es el centro, por eso hoy ven acepta su perdón No, 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 no Mi Dios asombroso eres rey En el cielo su trono está Con poder y amor, tu reina es la majestad Mi Dios asombroso eres rey En el cielo su trono está Con poder y amor, tu reina es la majestad La tierra llena de gloria Tu amor nos da la victoria En los miedos no hay oscuridad Solo en ti tenemos seguridad Nada nos da la victoria Nada nos da la victoria Nada que nos desordenar Nada que nos desordenar Aquí cada momento y ahora Cantando, saltando Mi Dios asombroso eres rey En el cielo su trono está Con poder y amor, tu reina es la majestad Mi Dios asombroso eres rey En el cielo su trono está Con poder y amor, tu reina es la majestad La tierra llena es de gloria, tu amor nos da la victoria De hoy en Dios no hay oscuridad, solo en ti tenemos seguridad Nada nos detendrá, hay nada que nos escorre ya Hasta que cada momento ya habrá El Dios me dio siempre a tu vida Dios tú eres Rey, en los cielos tú no estás Como te llamo tu reino es la majestad Dios tú eres Rey, en los cielos tú no estás Como te llamo tu reino es la majestad El Rey, 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 el Rey Vamos todos a aplaudir arriba Dale Ronnie, dale Ronnie Usted va a levantar nuestra voz Cántalo El Rey, el Rey, el Rey, el Rey, el Rey, el Rey, mi Señor es Rey, y Reina por siempre El Estrella El Estrella El Estrella